Música Estamos en el parqueo del nuevo estadio nacional donde con los principales dirigentes del transporte selectivo de la ciudad estamos iniciando el proceso de fumigación diaria para los casi 12.000 taxis activos que tenemos en la ciudad de Managua Este es un proceso que forma parte de las medidas de prevención que nuestro gobierno ha venido organizando para proteger a las familias nicaragüenses Recordemos que una unidad de transporte es un vehículo para la transmisión si no se maneja adecuadamente y precisamente por ello, con el apoyo decidido de las cooperativas de taxi que están por acá con nosotros, sus principales dirigentes hemos organizado 5 puntos en la ciudad de Managua para que en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde a la hora que el taxista pueda o esté pasando precisamente por uno de los 5 puntos se pueda detener durante un espacio no más de 10 minutos y que pueda ser efectiva la fumigación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!